Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. A ver. Es que les quería mostrar este que lo dejé anoche. Uy, Gabriel. Mi amor, por Dios, eres todo un artista. ¿Tú dibujaste esto? Sí. Gabriel, tu mamá tienes razón. Tienes muchísimo talento. Déjame ver una cosa. Bueno, ¿qué tal si los mando enmarcar y los pongo en la habitación? Ay, sería hermoso. Sería genial. ¿Te gustaría ir? Yo quiero tener un dibujo en mi cuarto. ¿Sí? Muéstrame, mamá, a ver. Este en el descanso. Me gustan los colores. En el descanso, además, ¿no? Es que fue en una actividad de arte. Guau. Hermoso. Sí. Me gusta. Me gusta esto. Sí, eso está bonito. ¿Aló? Aló. Buenas tardes. Lo que pasa es que necesitamos hablar con los papás del niño Gabriel Jiménez de parte de Caleb Daza del programa Tu Voz Estéreo. Sí. Sí, claro. Habla con la mamá, con Rosana Jiménez. Hola, doña Rosana. Qué placer escucharla y conocerla. Mire, le tengo una excelente noticia. Lo que pasa es que Gabriel quedó entre los diez finalistas del concurso de dibujo. ¿Es en serio? ¿De todos los niños que se presentaron quedó como finalista? Bueno, ¿y qué hay que hacer o qué? Bueno, mire, présteme atención. En esta etapa del concurso, como estamos cerca, el Día Internacional de la Familia, los jurados decidieron que el tema sea la familia. Pues hacer los dibujos con este tema. Claro. ¿Como un dibujo alusivo a la familia o...? Epa, sí, señora. Pero eso sí, primero tiene que venir por acá por la emisora para que hablemos bien de esta última etapa, sobre las bases de esta etapa. Y de una vez cuadramos la entrevista, si le parece. Perfecto, ¿no? Sin falta estaremos esta tarde. Muchas gracias. Perfecto, doña Rosana. Entonces por acá la esperamos. Gracias, adiós. Mi amor, quedaste como finalista del concurso de la emisora. ¡No! Te felicito. Sí, mami, ¿será que pudiera al parque contarle a los muchachos? Bueno, mi amor, ve, pero un ratito nada más, porque tenemos que ir a la emisora, que nos cuenten las bases, la entrevista. Bueno, bueno, sí. Dale, cabrón. ¡Ah! ¡Tremendo! Pero es que... Mi amor, ¿tú no te imaginas lo que yo quiero hacer? Sí, mami. Ay, mi amor, ¿de verdad qué? Él no puede tener otro mejor padre. Ay, mi amor, mira, desde el primer momento que lo vi, yo lo sentí propio. Sergio, yo de verdad te agradezco. Y le pido a Dios que te bendiga por permitirme la oportunidad de darle una familia a mi hijo. No, mi amor, no me lo agradezcas. Yo te lo tengo que agradecer a ti. Bueno, me voy para la habitación y, pues... Sí, te arreglas y nos vamos. Voy a hacer un poquitico y luego me avisas, ¿bueno? Sí, sí, sí. Dale. ¡Guau! ¿Con qué derecho se parece así en mi casa? Emilia. Vine por mi hijo. Vine por Gabriel. 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 ¡Gracias! Vine por Gabriel. Vine por Gabriel. Bandera. Vine por Gabriel. Si me quiero contar, yo te voy a escuchar, sin pedos. Sé que puedo ayudar si me dejas tocó. Pues, mira, Dios! Tengo algo en el pecho, Que ya quiero soltar Tenerte cerquita me va a dar la fuerza Para empezar de hablar Llámame, quiero oír tu voz Quiero oírte, quiero oírte Gabriel es mi hijo y vine a llevármelo Emilia Gabriel ya no es su hijo, es mi hijo, hace 12 años Después de todo ese tiempo recuerda que tiene un hijo Sí, porque un hijo jamás se olvida Y no importa el tiempo que haya pasado Tengo derecho a mi hijo, Rosana No sea descarada, Emilia Buenas Mi amor Te presento a Emilia Ella es una amiga de hace mucho tiempo cuando éramos niñas Emilia, mucho gusto Sergio Sí, ella hace muchos años se fue del país Y hasta ahorita regresó Ok, pues bienvenida Gracias Y sí, hace mucho tiempo me fui a vivir a Nueva York Pero bueno, nada como volver a su tierra Y estar con sus amigos y su familia Claro ¿Y el niño? ¿Dónde está? No está Muero de ganas por verlo Bueno, pero igual no demora por si lo quiere esperar No, él no está ahí Aparte, Emilia, qué pena Porque no la vamos a poder atender Tan pronto llegue él Tenemos que irnos para la emisora Ah, sí ¿Y eso? ¿Por qué a la emisora? Bueno, es que Gabriel es una artista Entonces está en un concurso de dibujo En la emisora Tu Voz Estéreo Y pues en un rato vamos para allá ¡Guau! Súper Entonces vamos a estar muy ocupados No, la vamos a atender, Emilia Qué pena Bueno, pero aquí a la orden Lo que necesite cuando quiera, ¿ok? Bueno, sí Bueno, no hay ningún problema Yo puedo regresar otro día ¿No? Bueno Sergio, encantada Permiso ¿Ya? ¿Estás listo? Listo Ah, bueno, amor ¿Vamos por el nido? Vamos ¿Y qué? ¿Cómo te fue? No lo vi Pero esta apenas es el comienzo Amiga, tú tienes que tener claro Que esto no va a ser nada fácil Sí, yo lo sé, Maribel Pero cueste lo que cueste voy a seguir Por ahora quiero darte las gracias Por permitirme estar aquí en tu casa Y por haberme ayudado a ubicar a Rosana Mira, ¿entiende algo? Ese niño creció en esa familia Para él, Rosana y Sergio son sus papás Tú lo único que vas a lograr es desestabilizarlo ¿No has pensado en eso? Maribel, entiende que yo me arrepentí de haberlo abandonado Y creí que iba a correr con mejor suerte en los Estados Unidos Que iba a encontrar un hombre con el que me iba a casar y iba a tener una familia Pero no tuviste suerte Sí La verdad, no quería un niño que estropeara mis planes Pero como no lo conseguí, pues volví a buscarlo De verdad, Emilia, yo no puedo estar de acuerdo en nada de lo que estás haciendo Tú has visto la actitud tan mezquina que tienes, tan egoísta Solamente estás pensando en ti, por Dios Por supuesto que sí Yo no me voy a quedar sola Tuve un hijo Y lo voy a recuperar Ya contacté a los niños finalistas del concurso Excelente Oye, qué bacano que los jurados hayan decidido que el tema para los dibujos Sea de la familia Por eso del Día Internacional de la Familia Chévere, bonito Súper chévere Es que de verdad Los valores que se enseñan en familia son muy importantes para uno tener luego Pues una buena convivencia en la sociedad Eso sí es verdad Y lo que tenemos es camello, te digo Bastante Oye, ¿qué piensas? No sé ¿Qué? ¿Pasamos a los finalistas como dos niños por día o qué? Bueno, pues yo ya me adelanté ¿Cómo la ves? Cuéntamelo Hoy vienen Margarita Ayala y Gabriel Jiménez Bueno, les explicamos bien las bases de esta etapa final Y cuadramos las entrevistas Muy bien, jefe Recibida la orden ¿Me pongo en eso? Pero qué sensibilidad, no se te puede decir nada Ay, Dios mío Dale, dale, duro, duro, sube Ay, campeón, se me había olvidado decirte Hoy fue a la casa de una amiga de tu mamá, se llama Emilia Y no te imaginas las ansias que tenía de verte ¿Amiga, ma? ¿Qué amiga? Cuéntale Mi amor, una amiga de cuando éramos niñas Lo que pasa es que hace mucho tiempo no la veía Y nos alejamos porque ella es un poquito melosa Como confianzudas, ¿me entiendes? Ay, amor Yo por el contrario sentí que te quería mucho Incluso quería como fuera a esperar a Gabriel ¿Ah, sí? Sí ¿Y sabes qué más dijo? Dijo que te trajo una montaña de juguetes Todos desde Estados Unidos, ¿no? Súper Ay, qué chévere ¿Y cuándo viene la señora? No sé No sé, mi amor Y concentrémonos en lo que estamos, ¿sí? Mire que ya es tarde para ir a la emisora Vamos Bueno, sí, sí, sí Vamos, vamos Oigan, nuevamente muchas gracias por venir Ya queda pendiente la entrevista No se les vaya a olvidar Y Margarita, mi amor Mucha suerte en ese concurso Qué talento, ¿ah? Qué talento Esto sí Pásame ese dibujo que ese entra a concursar de una vez Muchas gracias No, a ustedes, muchas gracias No, gracias a ustedes Que tengan un buen día Está muy lindo Con qué talento estos pelados Además es como Ella es como súper realista Los detallitos Ajá La sombra Ese también Porque mira, esta es otra técnica La técnica está muy bacana Sí Buenas tardes Hola, bueno Hola Disculpen El niño Gabriel Jiménez ¿Está aquí? No Todavía No, 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 no Han llegado ¿Y tú quién eres? Soy su mamá Ah, hola Rosana Mucho gusto, Kalef No, 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 soy Rosana Mi nombre es Emilia Mucho gusto Ah, pero yo hablé por teléfono y... Sí, yo sé ¿Usted habló con Rosana? Sí Hablé con Rosana y ella me dijo que era la mamá Ah, bueno, sí Digamos que sí A ver, lo que pasa es que yo quiero tanto a Zení Que ustedes no se imaginan cuánto Esa es la razón por la que se me hace tan fácil decir que soy su mamá ¿Ustedes me entienden? Claro, claro, claro Normal Ay, qué pena, voy a abrir Disculpe Pero sigue, siéntate Gracias Ponte cómoda Gracias Gaby, hola Hola Estamos esperando, sigue Laura, ¿cómo estás? Un gusto Hola, mi niño Hermano ¿Cómo estás? Pero si ya está hecho todo un hombrecito ¿Usted quién es? Mi amor, ella es la amiga de la que te conté, ¿te acuerdas? Sí Ven, te traje estos regalos Mira Son todos de última generación ¿Una tablet? Una tablet Este es un celular Y este es un portátil Para ti solito Porque me imagino que no tienes uno, ¿verdad? No, mis papás no han podido Ay, bueno, pero ya No te preocupes por lo que no has podido tener Porque ahora lo vas a tener todo El que ayuda de esta parte Ay, qué pena ¿Será que ahorita podemos seguir abriendo los regalos? Es que necesitamos hablar con Gaby y con sus padres Sobre lo que venimos a hacer Si quieren, vamos a la sala de... Sí, ¿será que ustedes nos pueden regalar cinco minutos? Yo hablo con mi amiga y ya llegamos Claro, claro, claro Gracias, venme Vale Gaby, vamos Venga, Gaby ¿Con qué derecho te vienes acá a atropellar de esta manera, Emilia? Tú abandonaste a tu hijo Desapareciste Susana, por favor Yo solo tenía 18 años en esa época No sabía lo que hacía 18 años Yo también tenía 18 años Solo que tenía la cabeza mejor ubicada que la tuya, ¿sabes? Porque no andaba dejándome engañar por tipos Ay, bueno, ya Aquí no estamos hablando de mi vida Estamos hablando del niño Sí, del niño que yo he cuidado Tú no sabes todo lo que he tenido que hacer Las ayudas a los médicos, a los abogados Para registrarlo Porque el niño es mío legalmente ¿Y qué importa que sea tuyo legalmente? Aquí lo que importa es la sangre Y Gabriel lleva mi sangre Emilia Emilia, por favor, reacciona, comprende Tú no puedes venir aquí a quitarme a mi hijo Tú te desapareciste Yo ya me casé, me casé con Sergio Tengo una familia Yo le dije a él que el niño era de un padre que... Que me había abandonado Bueno, pues muy mal negocio que le hayas mentido a tu esposo Porque Gabriel es mi hijo Y él se va a enterar de eso ¿Qué? Emilia, ¿Gabriel es tu hijo? Sí, Sergio Así como lo escuchaste Gabriel es mi hijo Ven, papi, vamos a ver todo lo que me regalaron Gabriel, guarda todo eso y te vas para la habitación Ay, no, papá, mira que me regalaron ¡Que guardes eso y te vas para la habitación! Gabriel, no me hagas repetirlo, por favor Te vas a la habitación Rápido Una jornada menos de trabajo Ya tenemos varios pelados Tienen las entrevistas programadas, ¿no? Vamos bien Súper bien Oye, ¿a ti no te pareció extraño Pues esa señora y el niño y Gabriel? Rarísimo O sea, la señora viene y dice Que no, que ella lo quiere como si fuera un hijo Y Gabo la ve como si nunca lo hubiera visto Cierto Además, esa señora entra toda fusiva, toda alborotada Y a Rosana se nota que no le gustó ni cinco Pues esa familia se ve que tiene su problema Ojalá no sea nada grave Ay, sí Mira, sea lo que sea, ojalá no afecte al niño Porque ese es el deber de los adultos Proteger a los niños de cualquier situación difícil ¿Cierto? Obvio No, pero Gabriel, estás a feliz Imagínate Celular, computador, tablet En lo que estaba era contento Oye, estos están bacanos también Sí Pero eso metámoslos en otra carpeta Ajá Ay, parecía loca Yo creí que me iba a golpear Y es que es totalmente comprensible Son celos de madre Ya va a hacer lo que sea por recuperarlo ¿O tú acaso qué pretendías? Que ella te devolviera el niño Después de tantos años Como si le hubieras prestado un vestido Ay, la verdad, Maribel Es que no estaba dentro de mis planes regresar Ese tema de tener que cuidar niños Ay, era algo muy difícil para mí Pero cambiaste de idea, ¿no? Mira, Amy Yo te voy a dar un consejo Y te lo digo como amiga Ten prudencia, por favor Y bueno, ya No me quiero volver cansona No te voy a decir nada Tú verás qué haces Es mejor Porque nada de lo que digas Me va a hacer cambiar Yo tengo un plan, Maribel Y voy a recuperar a mi hijo Sergio Ya llevas mucho tiempo así en silencio No has querido hablar Eso no es bueno ¿Te parece si dialogamos? Es que tengo miedo Mira, tengo miedo Que cualquier excusa que me puedas dar Para justificar esa mentira Yo no la puedo entender Tienes que entenderla Si tú quieres a Gabriel Tienes que entenderla Imagínate cómo no lo voy a querer yo Si a mí me dieron ese niño Cuando apenas tenía tres meses ¿Y eso qué tiene que ver con la mentira? ¿Por qué cuando nos conocimos No me dijiste eso, ah? Porque no era lo mismo decirte Que el niño era hijo de una mujer Que ni siquiera conocías O dime si era igual Rosana, ese niño no era tuyo ¿Ah, no? ¿No era mío? Yo ya llevaba dos años Con el niño Cuidándole Dándole amor Dime si no era mío ¿Era o no era mío? Bueno, pero... No, ella desapareció, Sergio Y no, no te lo quise decir Porque no quería enredar a mi hijo Con un pasado complicado Él merece todo lo contrario Merece amor Merece felicidad Y espero que eso te quede claro Hijo, yo sé que estuve muy mal genia hace poco Sí Tú nunca me gritas así Sí, pero es que tú tampoco nunca te habías puesto tan terco conmigo Pero es que yo solo quería que vieramos las cosas que me regalaron Mira, es que a veces los adultos tenemos problemas más grandes ¿Qué pasa, papá? No, tranquilo Nada que tú puedas comprender por ahora Pero eso sí te aseguro que lo que sea que pase Va a terminar pronto, eso sí Ven, te quiero, pa Ven Yo también te quiero, hijo Dios te bendiga Ven No, te quiero, por favor No, 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 no Mi amor, ya vea esa cara, ¿sí? Mira todos los días que ha pasado y todo sigue igual. Sergio, a mí me incomoda la presencia de Emilia en nuestra casa. Aparte, se le quiere meter por los ojos a Gabriel, dándole mismos ridículos. A mí eso me da muchísima rabia. Sí, yo te entiendo. Pero ¿y cuál es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Y mejor así. Así se acaba la guerra. Y todo esto habla muy bien de ti y de tu nobleza. Además, tú has permitido que ella lo visite. Sergio, me preocupa mi hijo. Me preocupa lo que le puede estar pasando por esa cabeza cada vez que esa mujer le da regalos. ¿Qué va a estar pasando por la cabeza de Gabriel? Tú y yo lo criamos bien. Es un niño feliz. Es un niño con un espíritu puro. Tranquila. Mira, yo te puedo acompañar hasta acá porque voy tarde para el trabajo. Yo sé, yo sé. Se van a visitar a un cliente y tú sabes cómo hacer. Ve, no te preocupes. Mi amor, tranquila. Sácate eso de la cabeza. Nunca, nunca nadie nos va a separar de él, ¿ok? Cuídate. Que te vaya bien. Hijo, ¿cómo es divertido tener un computador propio? Mi amor, por favor, deja eso y ponte a hacer el dibujo para la final del concurso, ¿sí? De verdad que no soporto verte con ese aparato desde que te lo regalaron. Mamá, ¿tú tienes algún problema con la señora Emilia? No, por supuesto que no. Mira, yo sé que soy un niño, pero es que, no sé, siento que me estás ocultando algo. Yo te veo muy triste, muy rara, no sé, siento que te pasa algo y no me quieres decir. Gabriel. Mira, si tú sigues así, vas a poner triste a la casa, a mí y, pues, a mi papá. Yo sé, mi amor. Bueno, mamá, voy a ir a adelantar unas cosas del dibujo, pero no se te olvide que aunque yo sea un niño puedo entender algunas cosas, ¿no? Esto te lo digo por si decides contarme lo que te pasa o no. Qué pena que vine sin llamar. Yo soy Rosana Jiménez, la mamá de Gabriel. Necesito hablar con Emilia. Mire, lo que pasa es que ella no está, pero siga, siéntese, le provoca un tintic, un aromático. No, muchas gracias. Mucho gusto. Yo soy Maribel, soy amiga de Emilia y ya conozco toda la situación. Lo único que puedo hacer es pedirle un poco de comprensión con ella. ¿Comprensión? Lo dudo. Yo llevo criando a ese niño mucho tiempo y con mucho amor. ¿Sabe cuántos años tiene Gabriel? 12 años. 12 años dedicado a él. ¿Fácil? No sé, ella a mí me dijo que había venido a buscar el niño hace muchos años y que usted no estaba, que se había pasado de casa, que no le había encontrado. Obviamente me pasé de casa cuando me casé con Sergio. ¿Y por qué si me encontró esta vez y no la anterior? No, pues, yo ahí sí no sabría qué decirle. Sí, tal vez vino al país por otra razón diferente a su hijo. Tal vez fue a mi casa, no me encontró y siguió su camino. Mira, yo en el fondo entiendo a Emilia, pero yo tengo que confesarle que yo no estoy de acuerdo en cómo ella está haciendo las cosas. Entonces, ayúdeme, Maribel. Yo no tengo paz ni tranquilidad desde el día que apareció Emilia en mi casa. Pero yo cómo le puedo ayudar, dígame yo qué puedo hacer. ¡Compénzala! ¡Compénzala! ¡Dígale que se aleje! Fueron 12 años que estuvo alejada. ¿Por qué aparece? No, mira, eso no va a pasar. Yo conozco a Emilia perfectamente y ella no tiene el más mínimo interés en renunciar. Yo lo único que puedo hacer es hablar con ella, decirle que le baje a la intensidad y que vaya paso a paso. Maribel, lo que usted haga para mí es de mucha ayuda. Yo me tengo que ir, le agradezco. Bueno, yo no le voy a decir a Emilia que usted vino porque no es necesario, pero voy a hablar con ella. Voy a hacer lo que esté a mi alcance, por el bien del niño más que todo. Gracias. Sí. Permiso. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, soy el papá. Señora directora, ¿cómo está? Me alegra escucharla. ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo así que Gabriel no está cumpliendo con las labores escolares? ¿Está distraído en clase? Mire, no, no se preocupe. Yo me apersono de la situación, ¿ok? No, algunos inconvenientes en casa, pero, pues, no es nada importante. Ok. Bueno, señora directora, muchas gracias, igualmente. Feliz día. Pues, serio, compadre, eso que nos cuenta es delicado. O sea, que esa señora aparezca así de repente y que ustedes no sepan qué decirle al pelado, no, difícil. Bueno, ¿y cuál es la intención de ella? Llevarse al niño. Pues, Laura, la verdad yo no sé. Y lo que más me preocupa es que Rosana está sufriendo y el niño no sabe nada. Yo realmente no sé qué hacer. Bueno, Lau, yo no sé qué pienses tú, pero yo creo que lo mejor es que Rosana le diga toda la verdad tal y como sucedió durante todos esos años. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Caleb. Es mejor que Rosana sea sincera ya y no pierda la confianza que el niño le tenía a ella. Mi compadre, ¿llevo la hora de que Rosana le diga toda la verdad? Sí. Y en Nueva York cae nieve en diciembre. Es muy bonito. Ya verás cuando vayamos. Ay, es que no sé si mis papás me van a dejar ir. Pero por supuesto que sí. Claro que te van a dejar ir. Bueno, y también hay que mirar si mi mamá no se pone brava porque hayamos hecho estas compras sin su permiso. Ay, pero ¿por qué se iba a enojar si solo fue un momentico? Además, yo ya tenía todas estas cosas escogidas para ti. Solo era cuestión de ir a recogerlas y listo. Ojalá lleguemos antes de que ella la casa, señora Emilia. ¿Señora Emilia? A ver, después de todo lo que hemos compartido, ¿tú me vas a seguir diciendo, señora Emilia? Es que no sé cómo decirlo. Al menos dime Emilia por ahora, ¿sí? Ya luego vemos que... ¡Abusadora! ¡Iresponsable! ¿Qué hace con mi hijo sin mi permiso? Rosana, cálmate. Solo salimos un momentico a comprar estas cosas para el niño y nada más. ¿Estas cosas? Sí, pues estas cosas no las necesita mi hijo. Y le advierto una cosa, Emilia. No vuelva a sacar a mi hijo sin mi consentimiento. No lo vuelva a hacer jamás. Vamos. Pero Rosana, Rosana, nada. Entienda una cosa. No lo vuelva a hacer si no quiere saber de qué soy capaz de hacer por defender a mi hijo. Ay. Mamá, ¿por qué te pusiste así con la señora Emilia? No es por Emilia, Gabriel. Puede ser Emilia, puede ser cualquiera. Obviamente llego a la casa y no te encuentro, pues me voy a desesperar. Y sí, me puse como una loca. Pero también lanzaste las bodas que me ha regalado. Mi amor, yo sé, perdóname. Pero es que se me pasaron muchas cosas por la cabeza que te podría pasar. Y tú lees en internet, ¿no? ¿Qué te puede ocurrir o no? Sí, señora. Chama. Ya que de advertencia se trata, entonces déjame advertirte algo que parece se te olvidó. ¿Puedo decirle la verdad ahora mismo a Gabriel? Gabriel, sí quiero. ¿O crees que no? Emilia, por favor. Por favor, no vayas a hacer eso. No, es el momento. El niño sufriría mucho, por favor. Entonces, que no se vuelva a repetir el escándalo que acabas de hacerme en la calle. Yo puedo sacar a Gabriel de aquí las veces que se me dé la gana. Tú no puedes hacer eso. Sí puedo. Y si vuelves a insultarme o a gritarme como lo acabas de hacer, voy a decirle a Gabriel toda la verdad de una vez por todas para acabar con esta situación. Tú no eres capaz de hacer eso, Emilia. Pruébame. Atrévete a probarme para que veas. Emilia, por favor. Por favor, nada. Ahora déjame en paz que quiero ver al niño. Por favor. Gabriel, ven, mi amor. Ven, que traje tus regalos. ¿Qué? Ven, mi vida. Parece que tu mamá está un poquito estresada. Pero mira, traje todas tus cosas. Ya sé qué es lo que te pasa. Emilia ha trabajado con el niño y tu solución es venir acá sola a derrumbarte. Pero es que no puedo, Sergio. Este dolor me está matando, por Dios. Dios te ayuda si tú quieres que te ayude. ¿Hasta cuándo vas a estar en esta situación? ¿Tú también te vas a poner en contra mía? Pues sí. Sí, porque es que estoy cansado. Estoy cansado que tú no entiendas que la solución está en tus manos y te lo he hecho de mil formas. O tú dejas que el tiempo pase y se solucione todo o vas y lo solucionas tú misma. Pero es que no puedo. Mira, lo que tú no puedes hacer es llorar todo el día, amargar a Gabriel y amargarme la vida a mí. Eso no puedes. ¿Estás molesto? Sí, muy molesto. Porque es que no entiendes. Tú eres la única que puede solucionar todo. Sergio, yo no quiero que mi hijo sufra. Maldita sea la hora en que esa mujer apareció en nuestras vidas. Rosana, cualquier hora es mala para ti. Sergio, ¿sabes qué? Si quieres, déjame sola. Pero yo al niño no le voy a decir la verdad. Ay, ¿por qué? ¿Por qué eres tan terca, mujer? ¿Para dónde vas? A cualquier lado. A cualquier lado donde no tenga que discutir de lo mismo siempre. Sergio, Sergio. Sergio, por favor, espera que tenemos que hablar. Sergio, Sergio, tenemos que hablar, por favor, Sergio. Sergio. Uy, parece que hay una peleita entre tus papás. Sí, ellos nunca se pelean. Algo raro está pasando acá. ¿Para dónde se habrá ido mi papá? Ay, no sé, pero no te preocupes, mi vida. Eso seguramente vuelve en un rato. Tú nunca vas a estar solo. Yo siempre voy a estar contigo. Yo no estoy solo. Yo tengo a mi mamá y tengo a mi papá. ¿Y tú eres feliz con ellos? Claro. Bueno, algunas veces me regañan porque llego tarde del parque por estar jugando con mis amigos, pero nosotros vivimos muy bien. ¿Y cómo es tu mamá contigo? Muy buena. Aunque ahorita... ¿Ahorita qué? Pues, no sé, es que ella está como rara, está triste. No veo cómo se pone en la calle toda nerviosa. No sé, creo que se está enfermando. Pero, ¿qué más le pasa a tu mamá aparte de eso? Pues, no, yo que se peleó con mi papá. Eso nunca había pasado, no sé, no, hasta muy rara. Ay, pobrecita tu mamá. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. No vayas a molestarla en la habitación, déjala que descansen, ¿sí? Yo me tengo que ir porque mi amiga Maribel me está esperando, pero te llamo más tarde, ¿sí? Vale. Ándate ya, nos vemos. Se está volviendo loca. Ojalá se termine de fundir para que la encierren en un manicomio. Ay, Emilia, por Dios. Sí, porque es que ella fue la que plantó la guerra. Se me enfrentó, por eso es que está así. No, pero tampoco es para que le estés deseando tanto mal. Claro que sí. Y si puedo hacer algo para que ella se termine de enloquecer, no voy a hacer. A ver, y dime tú, ¿cómo qué vas a lograr con eso? Es que ella misma convierta su casa en un infierno en el que Gabriel ya no quiera vivir. Mientras yo lo lleno de sueños, de alegrías, de viajes, de ilusiones, Maribel. No, mira, yo sinceramente no puedo estar de acuerdo contigo. ¿Tú por qué no piensas en ir más despacio, en ir poco a poco? ¿Por qué no? Porque esto es una carrera de velocidad. Y si yo muermo, pierdo. ¿Por qué? Mi amor. Mi amor, tú me prometes que nunca me vas a dejar. Pero mamá, ¿por qué me dices eso? Mi amor, solamente es que... es que a veces me da miedo. ¿Qué pasó con mi papá? No, con tu papá no pasa nada. A veces discutimos por una tontería, pero no me pongas cuidado, ¿sí? No, es que no sé. Yo te veo muy rara, como triste. Dime si yo puedo hacer algo por ti, porfa. Dímelo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, por favor? Mi amor. Señora, ¿tú estás haciendo las tareas? No, mami, es que ya terminé. Mi amor, si ya terminaste, ¿puedes mirar ahí mi correo? Entrar a ver si la emisora envió un mensaje. Bueno, espera, pausa. Listo. A ver. Ah, sí, mira, acá está. Dice que tenemos que ir. Ven, nos viene y tú miras. A ver. El niño debe ir a la emisora porque tiene que recibir una instrucción que se adicionó al dibujo de la etapa final. Eso es. Listo. ¿Tú hiciste todas las tareas, Gabriel? Sí, mira, si quieres... No, 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 no te preocupes. Yo te creo. Bueno, mi vida, entonces, respóndeles y diles que vamos ahorita en la tarde, ¿vale? Bueno. Mamá. Dime. Una pregunta. Nosotros nunca nos hemos dicho mentiras, ¿cierto? No, mi amor. A ver. Gaby, entonces el dibujo final tiene que ir acompañado con una composición del mismo tema. Uy, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Pues, no sé, hablas del dibujo, de lo que estás dibujando, ¿no? Pues, yo estoy dibujando a mi familia. Ah, bueno, supe. Entonces, hablar de la familia. ¿Qué significa, por ejemplo, la familia para ti? Pues, para mí la familia significa algo muy grande. Es algo que me ha hecho quitarle los miedos a muchas cosas. Ellos me apoyan, me cuidan. La verdad, ellos me han hecho crecer así como... como seguro. Bueno, muy bien. Y además, cuando ellos estén viejitos, yo los quiero cuidar, así como ellos lo hicieron conmigo. Ay, tan linda. Gaby, por ejemplo, tu familia, tus papás, ¿qué te han enseñado? Pues, ellos me han enseñado que es el amor familiar y la comprensión. Ellos me dan responsabilidades y pues yo trato de cumplirlas para que ellos no se decepcionen y también para que no pierdan la confianza en mí. Bueno, yo creo que ahí está Gaby. ¿Cierto? Claro. Así de sencillo. Así mismo. Ah, bueno. Y, no sé, yo creo que eso es todo. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. Gracias. Bueno, pues yo creo que es mejor que te vayas porque tu mamá te está esperando afuera, ¿listo? Bueno, Gaby, chao. Chao. Que te haga bien. Con toda. Listo. Gracias. De nada, Gaby, chao. Qué buenos valores tiene Gaby, ¿no? Sí. Y se nota que, pues, la señora Rosana no le ha dicho nada, ¿cierto? Sí. Laurita, yo pensaría que lo mejor es que lo haga antes que la señora se la adelante. Ay, sí, debería decirle de una vez. Bueno, ¿hay más niños? Sí. Voy a llamar a recepción a ver qué, porque ya debe estar por llegar. Llama, llama. Ah, es que antes veníamos jugando y riendo. No sé, es que parece que tú también estás grabado conmigo. No, ¿cómo ni te ocurre que yo voy a estar grabado contigo, hijo? No, simplemente son cosas, cosas que están pasando y pues sí, espero que pasen pronto. Ay, mira a la señora Emilia, qué bueno que esté acá. Me gusta de estar con ella, siempre me hace reír. Sí. Hola, mi hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Emilia. Bueno, estaba esperando a que salieras del colegio porque te tengo una sorpresa. Ay, qué chévere. Vamos a comer hamburguesas. Emilia, el niño debe almorzar en la casa. ¿Pero por qué? ¿No puede disfrutar de un plan diferente de vez en cuando? No seas dictador, Sergio. Eso no está bien. Sí, papi, más bien vamos a la casa y le pedimos prejuicio a mi mamá, ¿sí? Chévere, Gabriel. Sí. Vamos, hablamos con tu mamá, te cambias el uniforme y vamos a almorzar hamburguesas. Vas a ver que tu mamá no va a decir nada por qué vayamos a almorzar. ¿Fuiste a buscar al colegio al niño, Emilia? No, lo estuve esperando en la calle porque vine a invitarlo a almorzar. ¿Algún problema? Sí, sí hay un problema, Emilia. Lo que pasa es que el niño ya tiene lista la composición y el dibujo para llevarlo a la emisora y eso tiene que ser esta misma tarde. Bueno, pues muy bien, vamos a almorzar, regresamos, recogemos esas cosas y yo lo acompaño a llevarlas. Anda, Gabriel, cámbiate que nos vamos. Sí que sí, Emilia. Tú y yo habíamos quedado como amigas en que no iba a haber ningún problema con que Gabriel y yo saliéramos, ¿cierto? Ven, mi amor, y te cambias. Yes, yes, gracias, mamita. ¿Te gustó la hamburguesa? Sí, muy rica, gracias. ¿Y el helado? ¿Cómo está? También está rico. Qué bueno. Gabriel, yo quería hablar contigo de otra cosa, por eso te pedí que nos quedáramos aquí un ratico más. Sí, pero es que tiene que ser rápido porque es que ya voy tarde para la emisora, ¿verdad? Yo lo sé, no te preocupes. Gabriel, yo soy tu mamá. Tu mamá de verdad, la que te dio a luz. ¿Qué? No, ¿cómo así? A ver, explícate, por favor. Escucha, cuando naciste yo estaba muy joven y no tenía dinero para darte una buena vida, por eso decidí irme a trabajar a los Estados Unidos y le pedí a Rosana que se quedara un tiempito contigo. No, mira, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque ya estoy cansada de que te sigan engañando, Gabriel. Porque Rosana te ha mentido todo este tiempo. Ella no es tu mamá. Ella te ocultó de mí, ella te robó. No, ¿y ella por qué va a hacer eso? Es verdad, Gabriel, eso es verdad. Ella lo hizo. Mira, yo te dejé unos meses mientras se encontraba en Estados Unidos un lugar donde vivir y un trabajo. Pero cuando regresé a buscarte, ella ya no estaba. Ella se había ido. Ella te ocultó. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué? Yo no sé, hijo, pero yo sufrí mucho. Vine muchas veces al país. Duré muchos meses buscándote y nada. Volví a los Estados Unidos, me regresé a Colombia y en esas me la he pasado estos 12 años hasta que por fin te encontré. Ahora lo importante es que estamos juntos. Pero tú le hubieras enviado un correo o algo así. Le envié infinidad de correos, Gabriel, pero ella nunca me respondió. Lo importante es que ya estamos juntos, mi amor. Tú y yo. Y ya nadie nos va a volver a separar. No, 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 no. Amor. Oye, amor, nuestro hijo tiene muchísimo talento. Mira, este dibujo quedó perfecto. Es más, te aseguro que si él no gana este concurso queda dentro de los tres primeros puestos fijo. Ven, quiero que mires la composición. Le quedó perfecta. No, no, Sergio, no. Es que me siento extraña. Siento como si fuera a pasar algo, ¿me entiendes? Es un presentimiento. Algo malo. Me imagino. Cada vez que Emilia está con Gabriel, tú tienes los peores presentimientos, ¿no? ¿Qué quieres hacer ahora, Gabriel? No sé. Hijo, yo te ofrezco mi vida. Si quieres, podemos irnos a otra ciudad. Conmigo vas a estar siempre bien. Es que ahorita, no sé. No, mira, yo no quiero que tomes una decisión ahora. Yo quiero que lo pienses, porque tú ya estás grandecito. Yo tengo que hablar con mi mamá. Con mi mamá y con mi papá. Yo sé. Pero entonces cuando vayas a tomar una decisión, piensa en esto. Rosana tuvo 12 años para decirte la verdad. 12 años y prefirió quedarse callada. En cambio, yo que solo llevo pocos días, ya te la estoy diciendo. Te voy a acompañar hasta la puerta de tu casa porque no quiero problemas con Sergio y con Rosana, ¿sí? Cuando tengas una decisión tomada, entonces me llamas al celular. Yo voy a estar pendiente de tu llamada. ¿Sí? Mi amor, mi amor, ¿qué pasó? Mi amor, dime qué pasó, háblame. ¡Me mentiste! Emilia me lo contó todo, me alejaste de ella. Tú me robaste. Mi amor, yo nunca te robé. Ella simplemente cuando era chiquito te dejó conmigo. Mentira, ella te escribió correos y tú nunca le contestaste. Yo le contestaba, yo la buscaba y el único correo que ella me respondió fue uno donde me decía que estaba haciendo otra vida y tú no cabías en sus planes. ¡Es mentira! Todo lo que ustedes dicen es mentira. No, no es mentira. Tu mamá te está hablando con la verdad. Yo también me estoy enterando de muchas cosas. Lo que tienes que tener presente es que nosotros siempre te vamos a ver y a querer como nuestro propio hijo. Mi amor. Mi amor, por favor, escúchame. Yo sé que tú confías en mí. Perdóname si yo no te dije las cosas con tiempo. Perdóname. ¡Vete! No te quiero ver, no te quiero ver. ¡Vente acá! Ya, ya. Ven, Rosana, ven, ven. Hijo, mira, trata de calmarte, ¿sí? Cualquier cosa que quieras hablar, aquí vamos a estar, ¿vale? Vamos a estar pendientes. Amor, no está en su puerto. Mi amor, Gabriel se fue. No, mi hijo, no. ¡No! ¿Nos vamos a quedar aquí? No, hijo. Nos vamos a un pueblo de la costa. Ya tengo todo listo y nos están esperando. Aló. Le mentiste a mi hijo, Emilia. Eres una manipuladora. Lo pusiste en contra mío. No, 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 no. Qué pena. Un momentico. Aquí la única mentirosa es usted. Yo lo único que hice fue decirle a mi hijo la verdad. La única verdad. Yo le contestaba, yo la buscaba y el único correo que ella me respondió fue uno donde me decía que estaba haciendo otra vida y tú no cabías en sus planes. Así que olvídese de nosotros y déjenos en paz. Era ella, pero creo que no nos va a volver a molestar. Bien, ya vengo. Voy a recoger unas cosas para que nos vayamos. Emilia. Sí. ¿Me das la clave del wifi? Sí, hijo, es Maribel, en 289. Ya vengo. Vamos, yo sé dónde está ella. Vamos, está con ella, obviamente. Sí, señorita. Bueno, muchas gracias, que por favor el taxi no se demore. ¿Nos vamos? Sí, hijo, nos vamos. ¿Y tú para dónde vas con el niño? Nos vamos, Maribel. Muchas gracias por todo. Y cualquier cosa te estoy llamando. Vamos, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígale a Emilia, que me vuelo a mi hijo. Dígale a Emilia, que me vuelo a mi hijo. ¡Ya! Tranquila, eso no se va a poder porque ella se acaba de ir hace un momento. A ver, señora, pero ¿cómo así? ¿Para dónde? Díganos. No, es que yo no sé. Ella simplemente acaba de salir en un taxi con el niño, pero no sé nada más. Sí. Te lo llevo. Te lo llevo, Sergio. Por favor, niño. Ya verás cómo todo se olvida, hijo. Vamos a ser muy felices. Emilia, tú me dijiste que tú le habías escrito a mi mamá y que ella nunca te había contestado, ¿cierto? ¿Ella nunca te escribió a ti? No, jamás. Estoy en el correo de mi mamá y acá hay mensajes que ella te escribió y tú nunca le contestaste. Solo te comunicaste una vez para decirle que ya habías hecho una vida en Estados Unidos y que yo no cabía en eso. Mira, pero es que yo... No, Gabriel, espérate. Yo sí dije eso, pero era porque estaba muy joven. O sea, que mi mamá sí me dijo la verdad. No me querías, tú no me llamas. No, Gabriel, espérate. Yo te quiero, hijo. Todo no puede cambiar. Perdóname, ¿sí? Sistema correo de voz. Ni Emilia ni Gabriel me responden. Pues ya no perdamos más el tiempo y llamemos a la policía. Y se lo llevó para el extranero. No, 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 no puede, no puede porque Gabriel no tiene pasaporte y así no puede salir del país, tranquilo. Hiciste el ojo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escucho. Mi amor, mi amor. ¿Está bien? Ay, hijito mío. Ahí lo tienen. Ustedes son sus padres. Gabriel los ama, los respeta y los necesita. Comprendí que... que perdí. Y que ustedes ganaron por amor. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? Bueno, y este es mi dibujo para la etapa final. Muy lindo. O sea, tú nos estás mostrando que tienes dos mamás. Sí, es que mi familia se creció de repente. Bueno, muy bien, Gabriel. Tú eres muy afortunado teniendo dos mamás, ¿sabés? Sí, vamos a vivir felices porque se acabaron las peleas. Mi mamá Rosana ya está tranquila y ya volvió a ser la de antes. Bueno, qué bueno por eso, Gaby. O sea, que volviste a tener tu familia de nuevo. Y fortalecida, que es lo más importante. Es que, ¿sabes qué? Una familia fuerte hace una sociedad más fuerte. Bueno, Gabo o padre, con toda para ese concurso yo veré. Ay, sí, Gabi. A ver, que te vaya muy bien. Nada más te quedo divino. Y quedé igualito, mira. Gracias. Sí, sí. Vas a ganar. Lo presiento.